Hey trucha wey, ahí viene una escuadra de nosotros wey Ey, Víctor, ¿me escuchas? Sí wey, sí te escucho, pero es que a mí como que me estaba yendo mal el disco, o sea, para tomar tu culo No, bro, lo están putizas wey para lanzarnos en la plataforma wey No te voy a lanzarlo pendejo que tampoco estamos en él Por Narnia Por Narnia mi verga wey, para eso te querías tirar en la plataforma wey, vale No, 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 no. Y pa'l colmo ando laggeado wey, ando laggeadísimo, no me dejan ni cambiar el arma No mames, no mames, me voy a tener que lanzar Ay wey, no me peras que esta puerta por Wey, no puedo Me regreso esta vasofia wey Me regreso Ay, ya me dio, lanzame Estúpido, internet de tres pesos que me cargó casi bien Mira, mira, me grito, viene la tabla Tu viene ¡Gracias por ver el video!